Que bonito cuando te veo, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás ahí, junto a mí Que bonito cuando me abrazas, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar y a tu lado volverme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Para José Ángel de León, para Miguel de León Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí te apartará Que bonito tu pelo negro es, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, todo tu ser Si, tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí te apartará Que bonito tu pelo negro es, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, todo tu ser Si, tu ser Que bonito, mi amor, todo tu amor 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 Que bonito, mi 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 amor